Tenemos nueva Monster High Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura, en el título y en la intro tenemos nueva Monster High Esta muñeca me gustó muchísimo cuando la vi en fotografía en alguna de las páginas que estoy de Monster High Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de tenerla, la busqué en Walmart en Estados Unidos, en Target y en diferentes tiendas y no la encontré Regularmente estas versiones económicas en Estados Unidos las venden en tiendas de descuento como Ross, como Marshalls, como Burlington Pero pues tampoco la encontré así que estaba un poquito desesperado y donde que la voy encontrando en una tienda soriana en México Y dije bueno está un poquito cara pero creo que vale muchísimo la pena Así que me lancé por ella y oh sorpresa que tenía de descuento Entonces esta muñeca de 339 pesos creo que me salió como en 229 y la verdad es que vale mucho la pena La verdad es que estas muñecas económicas de Monster High se me hacen súper padres para costumizar o súper padres para tenerlas porque están muy bonitas De esta generación 3 la verdad es que las únicas muñecas que me han gustado es Frankie, Cleo, Venus y Abby Bobinable Así que aquí tenemos una Cleo más a la que claro que le voy a hacer reroute porque quiero que tenga el cabello súper larguísimo como a mí me gustan Y la verdad es que esta muñeca me hace muy bonita a pesar de ser una versión económica creo que el outfit, el look está muy bien logrado Y se ve súper sexy esta chica así que vamos a verla a detalle dentro de su cajita Y bueno chicos la verdad es que la caja es bastante sencilla como podrán ver Pues es una cajita muy muy sencilla Solamente tenemos el artwork que está súper preciosísimo Chéquense el artwork nada más, esta se ve súper súper fabulosa Y la verdad es que se parece bastante a la muñeca Por ahí siento que le falta un poquito de expresión de bitch face acá de bien perrona ella Pero la verdad es que está bien padre Me llama mucho la atención el background que por ahí trae esa pirámide Y por la parte de atrás podemos ver el resto de chicas que forman parte de esta colección Y por ahí tenemos a Frankie que tal vez me la compre si la veo Y a Dráculaura Y la verdad es que creo que pues estas muñecas pues valen la pena si te gusta Monster High Así que vamos a liberarla de su prisión, verla más a detalle y ver si vale o no la pena Y bueno chicos aquí tenemos esta belleza afuera de su prisión Y la verdad es que es fabulosa Y vamos a empezar por su hermosa carita Chéquense nada más que bonito rostro tiene La verdad es que el maquillaje de Claudinei se me hace uno de los mejores de esta generación Se me hace tan icónico Sobre todo me encanta la rayita que siempre trae en su boquita La verdad es que siento que es una muñeca que se ve súper bien No importa cómo la pongan Y la verdad es que esos tonos dorados con azul le quedan maravillosos Como podrán ver los ojitos están bastante bien No están pixelados Y todo se ve en orden Ahora vamos a pasar a su ropita y accesorios Y la verdad es que el vestido está fabuloso Me encanta esta tela que es un poquito elástica Y trae estos acabados en dorado Que siempre me han fascinado Se me hace que se siente cara la ropa de estas muñecas Y por aquí alcanzamos a notar que el vestido no es tan sencillo como parece Y trae este pequeño como dobladillo Que lo está tapando su collar Pero hace que el vestido tenga un poquito más de juego Y se vea menos menos sencillo Así que eso hay que tomarlo en cuenta La verdad es que ese pequeño detalle a pesar de ser una muñeca económica Le hicieron un detallito extra que toma tiempo Que toma esfuerzo Que toma tela Y lo pusieron y lo pudieron no haber puesto Y nosotros lo hubiéramos comprado Porque igual y el vestido es sencillo Pero ese detallito lo eleva El collar la verdad es que no sé si es reciclado Pero se me hace bastante coquetón Y me gustó que traiga ese pequeño trabajo de pintura Con esa gema Se ve bonito Me gusta como luce en ella Y luego su bolso que está bien padre Que es una pirámide completamente dorada Como se supone Que estaban las pirámides de Egipto Antes de que fueran ruinas Y la bolsita se puede abrir Y le cabe una pica fresa Así que ya saben Aquí podemos guardar algo dentro Y eso me gusta Cuando los accesorios traen un poco de movimiento Y luego los zapatos Que es lo que menos me gusta Aunque combinan con el collar Como podemos ver La verdad es que siento que les falta un poquito De trabajo de pintura Pero pues es normal Es una muñeca económica Pero aún así el diseño está bastante coquetón Y sí me encantaría ponerle por ahí Algún diseñito A estos zapatitos Pintarle por ejemplo Esos rectangulitos Que están por ahí Así es como se ve Como les digo Son unos zapatos bastante sencillos Pero creo que están bastante bonitos Y tienen muchísimo potencial Sinceramente Creo que esta muñeca es hermosa Ahora vamos a pasar el cabello Y les tengo muy buenas noticias Para las personas Que les gusta conservar sus muñecas originales Y este cabello es Saran Así que no le van a tener que hacer absolutamente nada Es un cabello muy bonito Que con un boil watch O baño de agua hirviendo Va a quedar perfecta Como podrán ver Trae esos cortes horribles Que acostumbran a hacerle ahora a las muñecas Que se ve como todo mordido Pero ya bien peinadito La verdad es que va a lucir muy bien Y trae tinsel Mucha gente odia este tinsel Pero este tinsel que trae esta muñeca Es del tinsel bueno Que soporta el agua caliente Y soporta la plancha también Así que no van a sufrir con él Y no es del que se hace así súper feo Y que se estira Y que se hace bolas Y que se enmaraña Y los colores del cabello de esta muñeca La verdad es que se me hicieron muy bonitos Es un azul Como azul rey Y luego trae el azul cielo Y luego trae sus mechitas doradas La verdad es que me hubiera encantado Que trajera el cabello más largo Así como en el artwork Que lo tuviera el doble de largo Que hubiera llegado aquí Más o menos a la altura del vestido Si hubiera visto espectacular Y si lo hubiera dejado con su cabello original De hecho creo que a ninguna de mis Cleos De esta generación Les he cambiado el cabello Por ahí tengo una pendiente Que espero comprarle el fin de semana Por cierto Este Lo juro que la voy a comprar el fin de semana Sobre todo ahorita Después de que compre esta Pero bueno Mis Cleo tienen el cabello original Esta va a ser la primera Que se lo voy a cambiar A una le agregué cabello Pero no se lo quité Y la verdad es que Bueno me da mucha tranquilidad Que ya están usando cabello Saran Y no ese feo polipropileno Al que nos estaban acostumbrando Y bueno chicos Así es como se ve esta belleza Pero ahora vamos a darle un peinado Vamos a acomodarle su cabellito Se los voy a mostrar Como se ve peinado Antes de que le haga su video de reroute Y la voy a poner ahí Con sus otras carnalillas Para verlas juntitas Y ver que tanto ha cambiado O no esta Cleo Denial Y bueno chicos Aquí tenemos mi pequeña Gran colección De Cleo Generación 3 Y vamos a empezar Viendo de nuevo A esta Cleo Que le arreglé Un poquito su cabello Y como podrán ver Luce muchísimo mejor Si lo cepillamos Lo planchamos Le ponemos el agua hirviendo O lo que sea Y va a lucir Muchísimo mejor La verdad es que Si se ve súper bonita Y antes de hacerle El reroute A esta muñeca Creo que le voy a hacer Un corte egipcio Pero miren Ahí está Más de cerquitas Le di un poquito De forma a sus puntas Y ya no se ve Tan mordido Como antes Como podrán ver Las capillas que trae Si le das forma En las puntas Se difumina Súper mega bien Yo lo hice con mi plancha Que no calienta muchísimo Esta muñeca Soportó 120 grados Así que el agua La va a soportar Perfectamente Y aquí están Las otras chicas Que forman parte De mi colección Como les dije Pues estas traen Su cabello original A esta si le agregué Cabello negro Porque quería Que tuviera más cabello Pero estas traen Su cabello De polipropileno Y como podrán ver Está súper espectacular Con el tratamiento Que les hice De ponerles protector De calor Y después plancharlo Luce muy bonito Luce muy manejable Y esta si trae cabello Saran Y la verdad es que Me encanta Con el cabello extra Que le agregué Siento que le faltaba eso Me arrepentí No haber dejado Las puntas Un poquito más largas Las corté cuadradas Pero la verdad es que Creo que Cleo de Nile Es la muñeca Más bonita Y con los mejores looks De la generación 3 Así que Definitivamente Este fin de semana Me voy a lanzar Por esa muñeca Que me falta De Cleo Que no he comprado Por ahí le he mostrado En mis videos Así que Cuéntame Que opinas De esta muñeca Monster High Generación 3 Versión económica La verdad es que Creo que vale muchísimo La pena Es una muñeca Muy bonita Más si te gusta Monster High Más si te gusta Monster High Generación 3 Y todavía mucho más Si te gusta Cleo de Nile Creo que la debes De tener Y bueno Espero que le puedas Dar like a este video No te cuesta nada A mi me ayuda muchísimo Déjame un comentario Si no sabes que ponerme Aunque sea Ponme un Hola Y recuerda que Si no le das like Y no das comentario Se le va a caer el pelo A tus monas Nos vemos en el próximo video Porque yo ya me voy a jugar Con mis Cleo de Nile No te cuesta nada En el barrio Llega Jesús con su flow Cuida tus muñecas Y deja que se muestre en glow Como youtuber Sabe cómo hacer reír Con shampoo de perro Nos hace morir Hablando de estilo Siempre está la moda Tus muñecas lucirán Frescas como una soda Con sus consejos No hay quien se aburra Y en cada vidrio La risa se hace coronar El trap suena fuerte Cuando Jesús llega Las muñecas en el video Nadie se niega Cepillando el cabello Pinados de ensueño Hasta que se animó Este es un nuevo dueño Ey tú Si tú El que estás viendo este video Hola Recuerda seguirme En mi Facebook Y Instagram Que están apareciendo aquí Donde contestaré Tus dudas Y encontrarás contenido exclusivo De mí De mis muñecas Ahí te espero Ey tú Si tú Que me estás viendo Y llegaste hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias Estuche de Chucherías Por haber creado Mi Mini Mi Te quiero mucho Visítalo y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!